Todos te necesitamos bien despierto, porque México somos todos y el país que queremos se construye con tu visión. Por eso, súmate y participa como observador electoral en las próximas elecciones de 2015. Ven y comprueba que todas las actividades del proceso electoral se realizan con transparencia y legalidad. Participa. Para mayor información, consulta a INE.MX o llama al 01800 433 2000. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE.